Hola, ¿qué tal, cracks? En un nuevo enfrentamiento entre México y Alemania, el cuadro de Jaime Lozano ha demostrado que cambia de actitud ante el cuadro germano, que quizá no esté en su mejor momento desde hace dos procesos mundialistas donde se han quedado en fase de grupos, además de iniciar un nuevo proceso con Julian Nagelsmann. Con una gran entrada en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, los alemanes se plantaron en el terreno de juego como favoritos para llevarse las dos victorias de su gira por los Estados Unidos tras su victoria 3-1 sobre el cuadro de las barras y las estrellas. De hecho, los teutones se adelantaron en el marcador en el minuto 24 con un gol de Antonio Rüdiger, tras un tiro de esquina donde encontró la pelota pegada al palo derecho y así el jugador del Real Madrid puso el 1-0. Contrario a lo que podría esperarse, México no dejó de buscar e intentó el empate por todos los modos, siendo Uriel Antuna y Santiago Jiménez los más incisivos adelante. Pero yo te decía, si termina 2-2 el encuentro, me parece que será un resultado positivo para Jaime Lozano, para la selección mexicana, porque no solamente no pierdes contra una de las mejores selecciones del mundo, además supiste hacerle daño y México por momentos fue bastante superior al equipo alemán. Tan es así, Diego, que le llegó a dar la vuelta al marcador. Exacto, Jaime Lozano. Bueno, y no solo en la era de Jaime Lozano, porque la era de Jaime Lozano es corta. No te vayas. Vamos más para atrás, Diego. En los últimos años. Es el mejor partido de México, pero desde hace dos o tres años, cuando todavía estaba el Tata Martino, en esta etapa final donde el equipo se le viene para abajo. Mejor que todos los partidos del Mundial, sin duda alguna. Mejor que lo que ha hecho contra Estados Unidos en las Nations League, sin duda alguna. Y mira, lo de la Copa El 1-1 llegó al 36 con un centro del Chucky Lozano que encontró dentro del área Antuna, que definió de buena manera para batir a Ter Stegen. Con el 1-1 en el marcador, el primer tiempo dejó muy satisfechos a los aficionados que exigen cada vez más partidos de este nivel para una selección que será local en el Mundial de 2026. Pero el gusto duró poco, pues la Mannschaft logró la igualada casi de inmediato y al 51 con una jugada individual magistral de Sané, que mandó un centro para Musiala, quien cabeceó un balón que fue atajado de manera increíble por Guillermo Ochoa, pero el esférico le cayó a Niklas Fylkrug para poner el 2-2. Y el cuadro mexicano, como en una repetición de los ocurridos en Rusia 2018, se fue adelante ante los alemanes al 47 con un buen centro de Uriel Antuna, que Eric Sánchez remató de cabeza en el área a pesar de su corta y estatura y de palomita puso el 2-1. Con el correr de los minutos, el cuadro azteca se fue ajustando y midiendo sus condiciones ante un rival de primer nivel, incluso el ingreso de Henry Martín puso la propuesta ofensiva en la mesa por parte de Jaime Lozano. Sé que estuvo más cerca de ganar México que lo que estuvo Alemania. Sí, Memo Ochoa tuvo sus buenas intervenciones, pero también hubo mucho peligro sobre el arco de Ter Stegen. Me quedó a deber un poco Santiago Jiménez, tengo que decirlo por esa jugada que termina fallando, pero es bueno. Es bueno ver que esta selección mexicana, futbolísticamente hablando Diego, tiene argumentos para pelearle alguna que otra potencia de cara al Ter Stegen. Exactamente mismo.